¡Lulú! Olvidé la receta del flan de coco. Ah, pero tranquilo, Max. Ese no es un problema. Además, la podemos buscar en mi tablet. ¡Aquí está mi receta! ¡Oh! Se me acabó la batería. ¿Y qué vamos a hacer? Lo voy a poner a cargar. ¡Pongo! Pero, ¿y para qué sirven todos estos enchufes? ¿Cuál puedo usar? Todos se parecen. Mira, revisemos. El primero es para cargar mis zapatillas. Ok. Ya. El segundo es para cargar ese ventilador portátil que usamos cuando hace calor. Ajá. Muy bien. El tercero es para cargar la pelota saltarina. Y el cuarto es para... ¡Oh! Parece que se echó a perder porque está muy caliente. ¡Cuidado! Oye, pero ¿para qué necesitas cargar una pelota que ya rebota? No entiendo. Ay, para que sea una super hiper requete contra pelota y viaje más rápido que la velocidad de la luz. Ah, perfecto. Entiendo todo lo que dices. Pero... ¿No será un problema dejar todos los enchufes conectados? Mmm... Yo creo que no porque si el artefacto está apagado, aunque esté conectado, no gasta energía. Ah, claro. Pero... ¿No se suponía que le faltaba batería? Sí. ¡Ay, qué miedo! ¿Qué es eso? ¡Es un vampiro! ¡Es un vampiro! ¡Ay, qué miedo! ¿Qué dices? ¡No se combate con ají! ¡Se combate con ajo! ¡Ya! ¡Espera! ¿Qué? Los vampiros son seres que se alimentan de la energía de otros. ¡Oh! ¡Pero no existen, Max! ¡Son solo fantasía! Yo sabía que estaban como en los cuentos y en las películas de terror, pero... Escuchate, lo que yo mismo escuché... ¡Uy! ¡Tengo mucho miedo! Se me ocurre que es un enchufe... ¡Vampira! Que en vez de chupar la sangre, chupa la electricidad. El enchufe es un vampiro, no lo debes ignorar. Que en vez de chupar la sangre, chupa la electricidad. El enchufe es un vampiro, y conviene recordar, que cuando algo esté apagado, es mejor desenchufar. Sus patitas pequeñitas, que parecen inocentes, al estar siempre enchufadas, desperdician la corriente. Si cargaste el celular, desenchúfalo y al tiro, el enchufe va a gastar. No te olvides que es vampiro. El enchufe es un vampiro, no te dejes engañar. Que en vez de chupar la sangre, chupa la electricidad. El enchufe es un vampiro, y conviene recordar, que cuando algo esté apagado, es mejor desenchufar. Si cargaste ya tu tablet, no te vayas todavía, desenchufa el cargador. No derroches la energía, y esa luz tan pequeñita, que al dormirte te molesta. Es mejor desconectarla, es una señal de alerta. El enchufe es un vampiro, que debemos evitar. Si lo dejas conectado, bota la electricidad. Y entre todos al vampiro, vamos a neutralizar. Cuando no esté trabajando, no lo vamos a enchufar. Cuando no esté trabajando, vamos a desconectar. Detengamos al vampiro, no lo dejen atacar. Entonces, todos los artefactos que están enchufados, aunque estén apagados, gastan energía igual. Es decir... Que cuando algo esté apagado, es mejor desenchufar. Todos los enchufes son vampiros. No, en serio. A mí me da mucho miedo a los vampiros. ¿Y eso por qué se prende de nuevo? No que no tenía carga. Espera. Quiere entregarnos un mensaje importante. Mira, acá dice... Que es importante cuidar la energía por varias razones. Una de ellas es porque hay que pagar más. Es decir, es más costoso. Pero también porque hay que usar solo la energía que utilizamos, ya que producirla cuesta mucho. Y si la desperdiciamos, estamos echando a perder el medio ambiente. Ya entendí. Entonces, tenemos que utilizar la energía justa y necesaria. Y si necesitamos cargarlo, bueno, lo enchufamos. Y cuando ya esté listo, lo desenchufamos. Así es, Maxi. Ahora voy a poner a cargar la tablet para ver nuestra receta de... El pan de coco. Pero tú, por mientras, vas a desenchufar todo eso que tienes ahí. Ok. Yo voy a cocinar por mientras. Ya. Vamos a la obra. Vamos a la obra. Vamos a la obra.